Son 600 lugares los que quedan aún disponibles para nuevo ingreso al nivel bachillerato en la Universidad Michoacana y un poco más de 600 para nueva admisión a las diferentes licenciaturas, informó el secretario de la Universidad Michoacana, Salvador García Espinosa. Por ello dijo que la autoridad someterá a consideración del Consejo Universitario una segunda convocatoria de nuevo ingreso a lanzar para que puedan ser aprovechados esos más de mil lugares vacantes por los aspirantes que por alguna razón no alcanzaron a hacer sus trámites. Aclaró que con respecto a esta primera convocatoria de nuevo ingreso comenzará el periodo de exámenes a partir del 10 de junio y durante toda la semana subsecuente y los resultados de todos estos exámenes serán publicados el 11 de julio, de modo que si la segunda convocatoria la aprueba este viernes, el órgano colegiado universitario deberá ponerle fecha de inicio para preregistros que con seguridad, dijo, será a partir del próximo lunes y calculó que cierre el 30 de julio. Así, confió García Espinosa, quienes no hayan sido admitidos tendrán la oportunidad de hacer un nuevo registro en esta segunda oportunidad y presentar un examen de admisión más. En entrevista, García Espinosa aclaró que la segunda convocatoria solo contempla lugares para licenciaturas del área de Humanidades y Derecho, algunas ingenierías y del área económico-administrativa, así como solo 40 lugares en enfermería a nivel técnico. Recordó que el cupo en cada licenciatura lo determinó cada consejo técnico de cada plantel de acuerdo a su capacidad y son los lugares disponibles de esa primera convocatoria ofertada los que se pretende sean aprovechados. Finalmente, a Pregunta Expresa informó que son más de 18 mil registros los que quedaron completados en la primera convocatoria, que ya cerró el pasado 2 de junio, y son los que presentarán su examen este próximo sábado, en que inicia la semana de exámenes de admisión en las diferentes áreas de estudio universitarias. Teresa de la Torre, Respuesta.